Música Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Virio y estamos otra vez en el laboratorio de Rancón de Resident Evil 3 Entonces, yo creo que ya vamos hacia la pelea, nos estamos dirigiendo hacia esta parte de aquí, que básicamente es como este círculo aquí bien raro Y aquí es donde probablemente vamos a terminar peleando con Nemesis y esta zona de aquí parece que es el final Vamos a ver como nos va gente, vámonos Espero les haya gustado chicos, hasta aquí el juego está bastante bien, me parece bastante bien hecho No es corto como decían, es bastante largo si lo juegas en modo complicado, vale Vamos a ir por la parte de abajo, arriba nos quedó una vacuna que creo que ya vieron O no la vimos, pero yo la chequé Pero no la voy a recoger porque me sale un zombie que hay que, pues no, no quiero matar todavía, vale Entonces esa es la razón Vamos a ir para acá Porque es más probable que vaya a ir hacia acá Rayos Los doble cabeza Todo lo que salga aquí ¿Qué es esto? Quién sabe Ah, ve, bien Perfecto, se verá No, mentira Uy, se viene, se viene gente Ya lo estoy viendo Quita, coño Eso fue lo que quiso decir Ah, Dios ¿En serio uno de esos? ¿Es uno de esos? Ah, se murió Más de explosivo, ve Ah, está de preocupación ¿Por qué? De preocupación, dice Dice Permítame felicitarle a usted y a sus colegas de hombre en Europa por completar la emisión Pero hay un logro para la investigación Introduciendo el mismo parásito en el cerebro de un tyrant para controlarlo desde el exterior ¿Cómo puede uno maravillarse entre las palabras? Debo expresarle que no apruebo en absoluto este desvío de la política de la acción Por medio del uso de parásitos Sienta un presidente de un virus Un virus puede ser controlado Creo que se puede elaborar una vacuna efectiva para cualquier virus Con suficientes fondas y muestras, por supuesto, dice Pero usted Decir lo mismo El parásito Multitud de médicos han intentado crear una vacuna contra la malaria Parásitos como la pronuncia son genéticamente mucho más complicados que el virus Y pensar que podrían controlarnos en la protocolo A lo mejor en su país los consumidores se conforman a comprar coches sin frenos Pero aquí en América no somos tan idiotas Pero claro, nos cuenta que tiene usted un diploma en la economía Él le habrá diseñado una campaña de marketing a prueba de detractores Mientras que preparó para su charla en Berlín Mientras me preparó para la acción médica para el gran problema que nos plantea Tengo pistola, lo puedo matar Oye, estoy más... Más chueco que una cabra, muchachos Ven acá Vale Vale Gusana asquerosa Quédate en el suelo Buena Buena gente, buena Se llama Nemesis No Mentira Acá está la otra vacuna Vale Interesante todo lo que tienen aquí Seguro y todo lo que cultivaban estos peludos idiotas Una bestia Seguro que alguno de esos se va a mover Son segurísimo ¿Quieren apostar conmigo? Les voy a ganar No me voy a complicar Le voy a meter una magnum Listo A ver, ¿quién es el que va a venir? Hijo de puta Me ha acabado la magnum Pero hemos salido agilosos Tres Serán hijos de puta No, era uno nada más Los dos No, eran tres Hijos de puta Si me hubiese venido preparado Ahí me hubieran freído Serán pendejos Las vamos por la que está arriba, gente Y grabamos Porque si no Nos va a tocar la gorda Y no quiero, la verdad Vale Vamos Corre, corre, corre Antes que ese huevón El que se quede ahí Nosotros ya no tenemos que volver por ahí ¿Vale? Vamos a grabar Y ahora sí, chicos Creo que vamos para adelante Bueno, primero Vamos Esto se puede mezclar Que vamos bien de munición Vale, grabamos, gente Y continuamos Vamos a poner la vacuna Creo que no recogí el No recogí la curación Pero bueno, no pasa nada Ahí está Mid, high, low Ah Vale, perfecto Sintetizando vacuna Sí Síntesis completada Por favor, extraiga la vacuna Y aquí Y aquí se van a poner el problema No imaginé Hijo de su puta madre Para meterse por aquí ¿Cómo llegó aquí el cabrón? Joder, macho Y yo sin Sin Vida Sí ando sin vida Estoy más muerto que muertín Mierda Mierda ¿Cómo joder? ¿En serio el huevón? ¿En serio el huevón? Vamos Vamos Curiosamente había uno para bajar Ah, subir No, vale Lo malo es que perdí un ¿Cómo se llama? Un Oye A la madre Este huevón va a estar perro Bueno, vale Vamos a ver Qué nos dieron Vale No creo que necesite La granada Digo, no Creo que necesite más Vale ¿Qué es este lugar? No sé ¿Una garra? Interesante Supongo que es un evento de prueba Digo, es un Un lugar de pruebas Sí, es un lugar de pruebas Vaya ¿Qué tenemos aquí? Nicolai, no La ciudad necesita esa vacuna ¿Más que yo? No creo Que la sabiduría que te he estado impartiendo Haya dado ningún fruto Sé que no puedes ponerle precio a una vida Pero yo estoy en el negocio por la pasta Así que hagamos un trato Ahora vas a bajar Lucharás contra el némesis Y yo voy a grabarlo Y a enviar los datos del combate Si ofreces un buen espectáculo No me hará falta la vacuna ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No me hará falta la vacuna ¡Ahora es lo importante! Sí, ¿eres tú? ¿Carlos? Estás bien. Vigilaré desde aquí. Buena idea. Buena idea. Ven acá. Van acá. ¿Quieres estar? Te voy a dar a estar. Cabrón de mierda. ¿Demisión de qué? Me estás tomando el pelo. Cuidado, tienes compañía. Detrás del sexto tanque. Detrás del número seis. No. 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 Gracias por ver el video. ¡Aquí viene el mar! ¡Número 5! ¡Ahora! ¡Acaba con el cabrón! ¡Vale! 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 ¿En serio? Estás tomando el pelo, ¿no? Estás tomando el pelo, ¿no? Me estás diciendo que no tengo balas para matarlo A la mierda Le acabé todas las balas y no se murió Más de camino ¡Cuidado! ¡Ah, Dios! Ahí viene la grúa, úsala para trepar ¿En serio? ¿En serio? Voy a derretir a este cabronazo Y así termina Nemesis ¿O no? Vale, te veré más adelante Vale Sin balas, sin nada Ah, sí, sí tengo Vale La vacuna se va a perder, estoy seguro Ficha técnica Armas Tipo del título Armas férreos Magnética para infantería Nueva navegación Código de desarrollo Finger Cornel Múltiples fuentes de alimentación Ay, Dios ¿Y ahora nos vamos a poder pelear con el último? Sí Sí Imaginé Dios Lo bueno es que guardé un chingo de spray Catucho, escopeta Combinamos Que ya no creo que me sirvan Pero bueno Ah, la escopeta Un escopetazo Nunca estaré más O de menos Casi todo lo que tenía Me lo gasté Está medio rudo El Mamesi Vale Guardamos aquí Que es el último guardado Del 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 juego Y a ver cómo nos va Con el señorito Mamesi Por aquí nos va a tirar Estoy seguro Listo Dame la vacuna Maldito hijo de puta No, 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 no Tú imprimes dinero Me gusta el dinero Nuestro acuerdo Seguirá en efecto Ahora suelta el arma faisait el으로 Hoy Es como una millones pero ya sabes cómo es esto la ciudad está a punto de estallar y no puedes ponerle precio a una vida buena suerte y el atrás nicolai tiene la vacuna y tú que no nos queda tiempo yo me ocupo y presta atención porque esta va a ser la última serio la última abierto compartimento empezamos bien gente algo tenía que fallar como siempre gente me temía que hiciera alguna borrada como eso lo has cruzado eh quiero ir a smart no 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 el primero gente dos fuentes sin activar vamos te devolveré a donde perteneces ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Queda la última! ¡Queda la última! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Todas las fuentes han sido activadas! ¡Activación! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! 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 ¡Hasta nunca! ¡Vámonos! 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 Así por aquí Joder Vale Vámonos gente ¿Qué es esto? Sobre un contrato sospechoso Sobre un contrato sospechoso Sobre un contrato sospechoso Hijo de puta Vámonos Nos vamos Se supone que debe salir aquí Nemesis Al final, ¿no? Otra vez No creo que Carlos lo haya tapado Pero bueno Tanto como que alcanzarle no creo, pero puede ser El aeropuerto No No me detendrás Mi cliente me ordenó reducir hambre la escombros Diez minutos hasta el impacto del misil El misil ha sido lanzado Es la señal para él Adiós Señorita Valencia Es una pena que no me hicieras caso antes Es una pena que no me hicieras caso antes Como me gustaría que lo encontrara Nemesis No ¡Gil! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Dispara! ¿No lo hará? ¡No tiene cojones! No querré de parar ¿En serio tengo que pararle? ¡Carlos! ¿Si? Le di No podía dejarte en un mundo sin Carlos Sería muy cruel Me gusta su muerte, es demasiado sencillo Pues que... Si me sacas de aquí Te pagaré lo que quieras ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Si muero! ¡Nunca sabrás la verdad! No me importa investigar por mi cuenta No me importa investigar por mi cuenta ¡Gil! ¡Gil! ¿Estás bien? Me gustaba más el otro final donde salía salvando al otro ¡Ese es el fin! ¡Qué bonita explosión! El honguito de la verdad ¡Si! 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 ¡Nos vemos Raku! ¡Nos vemos! 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 ¡Vale! ¡Seis horas! ¡Rayo! Bueno gente Espero les haya gustado el juego La verdad es que está muy bien A mí me ha gustado Yo me despido Soy Vir Próximamente les traeré después de este capitulo Lo que pienso del juego Que es lo que está bien Que es lo que quizás a lo mejor me hizo falta Que... Cosas cambiaron Y que cosas me parecen muy bien Así que bueno chicos Espero les haya gustado Resident Evil nos vemos en la próxima, a lo mejor también les voy a traer Resident Evil Resistance que por ahí lo tengo y espero me sigan en ese video también, nos vemos, lo hayan disfrutado salven a su princesa, échale muchas ganas de su estudio échale muchas ganas, sus deseos y cúmplanos en toda su vida, nunca se rindan, nos vemos en la próxima yo soy Vir, bye si has llegado hasta aquí, gracias por haber visto el video, pero antes de que te vayas no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales, aquí en la parte de arriba no se te olvide ver el próximo video que aparezca y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte y aquí también, así que muchas gracias por haber estado aquí nos vemos